Bueno, ¿se me oye bien? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a Eloy y a Josep por esta invitación, que, bueno, es un tema por el que me llevo interesando desde hace muchos años y que ya he desarrollado en otros foros y que, bueno, también llevo bastante escrito sobre él. Y entonces, bueno, es la intervención de tropas, tal como me pidió Eloy, es la intervención de tropas marroquíes en la guerra civil española, estado de la cuestión y nuevas perspectivas. Bueno, lo primero de todo, quisiera disculparme por casi leer el texto, para no saltarme nada, para ir a lo concreto y, además, porque… y luego, si tengo algún problema con la lectura, también les ruego que me disculpen, porque resulta que tengo cataratas y me tienen que operar. Entonces, no veo muy bien. Pero, bueno, espero que esto lo vaya… en fin, lo advierto para que me disculpen de antemano. Bueno, yo lo que digo en mi texto es que, pese a la extensa que es la bibliografía sobre la guerra civil española, raras son las obras que consagran estudios específicos al tema de las tropas marroquíes que se abordan dentro del relato general de la guerra para solo dedicar algunos párrafos o algunas páginas, según se tercí. Vamos a ver primero cuál es la presentación que se hace de las tropas marroquíes, según la historiografía franquista. Las informaciones referentes a las tropas marroquíes aparecen en general diseminadas dentro del contexto más amplio del Ejército de África, que incluía no solo las regulares, sino también otros cuerpos, como la Legión o Tercio, compuesto de europeos o de latinoamericanos. En virtud de la reorganización del Ejército en octubre de 1936, el Ejército de África pasó a formar parte del Ejército del Norte bajo el mando del general Mola, con lo cual dejó de ser una unidad puramente africana, es decir, compuesta solo de legionarios irregulares. En la historiografía franquista, las acciones de los soldados marroquíes formaban, pues, parte de las operaciones militares del Ejército de África y luego del Ejército Peninsular en general, aunque a los marroquíes se los menciona a veces explícitamente, siempre en términos laudatorios, poniendo de relieve su ala y bradura en la ejecución de acciones particularmente arriesgadas. Son numerosas las obras dedicadas a la Guerra Civil, entre las que cabe mencionar sobre todo las siguientes. Operaciones militares de la Guerra de España, de José María de Logendio, Historia militar de la Guerra de España, de Manuel Aznar, Historia de la Cruzada Española de Joaquín Herrarras, Historia de la Guerra de Liberación del Estado Mayor Central del Ejército. Todas estas obras de exaltación de la figura del general Franco y del llamado alzamiento nacional iban encaminados a presentar la Guerra Civil como una lucha entre las fuerzas del bien, identificadas con los valores eternos de la España cristiana y las del mal, identificadas con el ateísmo marxista y la masonería, o como una guerra cruzada de liberación. El término cruzada es el que más podría sorprendernos de parte de los que venían sosteniendo en discursos, libros y manuales escolares que la identidad de España se había forjado después de ocho siglos de reconquista contra el infiel, es decir, el musulmán o el moro, que ahora por arte de virle y virloque, un hábil truco de prestidigitación, se convertía en creyente para luchar junto al cristiano cristiano, es decir, el español contra los rojos ateos o los indios. Este cambio de discurso por el que se pasaba de la cruzada contra el infiel después de ocho siglos de reconquista o la cruzada contra el rojo necesitaba de una explicación ante la confusión o el desconcierto que causaba la presencia masiva de miles de marroquíes en España entre la derecha tradicional española, la cual no entendía muy bien que en aquella nueva cruzada pudieran participar moros hasta entonces enemigos de la fe cristiana. Se imponía, pues, que la opinión pública tradicionalmente hostil a los moros aceptase su presencia en España, presentándolo como la lucha de los creyentes, tanto cristianos como musulmanes, contra el ateísmo marxista. Bueno, aquí me refiero a lo que dice Bernabé López García, que, como saben, es un arabista de la Universidad Complutense de Madrid, que ahora ya jubilado, carácterático de esta universidad, cuya tesis de doctorado justamente versó sobre la posición de los arabistas españoles frente a toda una serie de cuestiones, incluido lo que llamaban el movimiento nacional. Entonces, aquí quien tuvo muchísimo que ver en este cambio de actitud hacia los moros fue Asín Palacios, un sacerdote catedrático y autor de numerosas obras sobre las relaciones entre el pensamiento cristiano y el musulmán. En un artículo titulado ¿Por qué luchan a nuestro lado los musulmanes marroquíes? Asín Palacios sostenía que, puesto que el cristianismo y el islam profesaban muchos dogmas en común, españoles y marroquíes estaban unidos por los mismos ideales religiosos frente al ateísmo marxista. Gracias a ideólogos como Asín Palacios y a otros no menos ilustres, se difunden estas ideas en un plano más divulgativo, artículos de prensa, programas de radio, conforme a los cuales se forja una imagen del marroquí fundido en fraternal abrazo con el español en su lucha contra el enemigo común representado por el rojo o ateo marxista. Entre los periodistas que participaron aquí desempeña un papel importante, Víctor Ruiz Alvéniz, que como se sabe estuvo de médico en las minas del RIF ya a partir de los años en que empezaron las minas a funcionar, es decir, hacia el año de 1908 y que este señor pues se firmaba con el seudónimo del Viva Rumi, el médico cristiano y que luego ahora era un activo propagandista en Radio Salamanca, es decir, que la radio que apoyaba a Franco, ¿no?, el movimiento franquista. Y entonces recoge esencialmente el discurso de así en palacios. La prensa española del protectorado también, por ejemplo, el heraldo de Marruecos y de Jaceta de África, rivalizaban en sus artículos y en los múltiples actos organizados en diversas ciudades en exaltar la hermandad hispano-marroquí. En este discurso propagandístico no les iban zaga Radio Tetuán en árabe y en español. Pero quizá de los que más se distinguió en este discurso delirante de exaltación de la hermandad hispano-marroquí fue Tomás García Figueras. Bueno, a García Figueras se le ha dedicado ya más de un trabajo justamente en relación con esto, ¿no? García Figueras era jefe de la intervención militar de la región occidental, con sede en Larache, y que hizo hincapié en la hermandad entre españoles y marroquíes, diciendo que la sangre vertida por los dos pueblos unidos y que juntos españoles y marroquíes daban su sangre por salvar la civilización del mundo frente a la barbarie. Estas palabras de García Figueras son suficientemente elocuentes para dar una idea del tono general de la propaganda franquista destinada a imponer la visión de una unión fraternal entre musulmanes y cristianos frente al enemigo común representado por el rojo. Dentro de la órbita franquista, solo que ya en el último cuarto del siglo XX cabe mencionar la obra del coronel de infantería José María Garate Córdoba, titulada La guerra de las dos Españas, publicada en 1976, en la que el autor da datos sobre el número de soldados marroquíes que participaron en la guerra civil española y el número de víctimas en sus filas. Garate Córdoba es también el autor del artículo Las tropas de África en la guerra civil española, publicado en la revista de historia militar en 1991, y en la misma línea podemos considerar el libro de José Luis de Mesa, Los moros de la guerra civil española, publicado en 2004, y el artículo de Juan Ignacio Salafranc Álvarez, Los oficiales moros, publicado en la revista de historia militar en 2012. La intervención de trocas marroquíes, ahora me he referido a la intervención según la historiografía franquista, voy a hablar ahora de las tropas marroquíes en la historiografía republicana. Lo mismo que en el caso de la historiografía franquista en la republicana no hay ningún trabajo dedicado específicamente al tema, sino que éste se inserta en el relato general de la guerra. En el caso de la historiografía republicana cabe mencionar la obra Guerra y vicisitudes de los españoles del socialista Julián Feuaz de Agoitia y la obra colectiva Guerra y Revolución en España elaborado por una comisión del Partido Comunista de España, presidida por Dolores Ibarrulo. En esta última obra, tomo 1, capítulo 3, dedicado a la intervención extranjera, hay un apartado en el que se aborda el tema de las tropas marroquíes en la guerra civil española. La visión que se da de estas tropas es la de que sirvieron a los rebeldes de carne de cañón. Los autores de esta obra consideran que no se trataba en este caso de la intervención de un Estado extranjero en la medida en que Marruecos era un país privado de soberanía y dividido en dos zonas de protectorado, la francesa y la española. Pero sí se podía afirmar que hubo intervención extranjera, puesto que Franco había podido reclutar un número de soldados procedentes, se dice, de las regiones más atrasadas e incultas de Marruecos y lanzarlas al asalto de las aldeas y ciudades españolas, ofreciéndoles el monstruoso aliciente del pillaje. Vemos ya aquí aparecer una visión muy diferente de las tropas marroquíes a la que nos da la historiografía franquista. En esta obra se presentan los soldados marroquíes reclutados como víctimas de los caídos y señores feudales que aplicaban aquellos brutales medidas represivas en casos de desobediencia. Franco reclutaba sobre todo, según esta obra, en los territorios en los que la política colonialista española había mantenido a la población en condiciones infrahumanas de atraso e ignorancia, como eran el RIF e IFNI. Eran el atraso, la incultura y la rudeza primitiva de estos cabileños las que los llevarían a cometer los crímenes más monstruosos y las violencias más brutales y a sembrar el terror entre la población española. Si en la historiografía franquista no se dice ni una palabra sobre las atrocidades y tropelías cometidas por las tropas marroquíes, la historiografía republicana, en cambio, las airea, atribuyéndoles en general a los marroquíes y en menor medida a los legionarios. Autores extranjeros como Claude Bowers, embajador de los Estados Unidos en España en los años de la Guerra Civil y autor de la obra Misión en España, 1933-1939, así como el periodista estadounidense Arthur Whitaker, autor de la obra We Cannot Escape History, denunciaron los crímenes cometidos por regulares y legionarios. Debemos particularmente a este último la confirmación por parte de Yahweh de las matanzas de la Plaza de Toros de Badajoz y el relato de que Whitaker fue testigo en primera persona de la violación colectiva de dos muchachas españolas por soldados marroquíes cerca de Navalcarnero. El historiador estadounidense Stanley G. Payne, que ahora, por cierto, tiene una actitud completamente, se ha pasado, digamos, al bando franquista, pero en fin, tiene un libro muy interesante que es Los militares y la política en la España contemporánea, que realmente es un libro muy bien documentado y para mí muy serio desde este punto de vista. Luego dio un cambiazo, pero en fin, eso no quita para que en un momento dado su aportación a la historia de España es importante. Bueno, pues bien, el historiador este cita extensamente esta terrible salvajada en su obra Los militares y la política en la España contemporánea. Esta violación colectiva de dos muchachos, eran dos sindicalistas. Y otros historiadores extranjeros, entre los que cabe mencionar en primer lugar a los que consagraron obras suya clásicas a la guerra civil, como Hugh Thomas, Gabriel Jackson y Paul Preston, también denunciaron los desmanes y tropelías de las tropas marroquíes. Frente a la rehabilitación del moro y la hermandad entre marroquíes y españoles, asistimos a una apropiación por la izquierda del discurso, también es un fenómeno que es interesante señalar, apropiación por la izquierda del discurso tradicional de la derecha, en la que se exalta lo español y se ensalza la patria hoyada por el invasor moro. Se trata de un discurso antimoro, de tintes xenófobos, aunque no abiertamente racistas, como revelan diversos artículos de la prensa republicana. No obstante, se fue imponiendo una distinción entre los regulares veteranos, cuyos métodos represivos incluían la matanza de sus propios compatriotas y los nuevos reclutas, en su mayoría pobres campesinos rifeños que habían ido a España engañados por la propaganda de los militares españoles rebeldes y sus cómplices, los caídes marroquíes. El cambio de lenguaje obedecía sin duda a una ofensiva propagandística destinada a los nuevos reclutas, invitándolos a desertar y unirse a las filas republicanas. Bueno, aquí también entran en todo en esta dinámica, entran también en que se expresa el sentir popular respecto de las tropas marroquíes, entran toda una serie de romances, como el romance titulado Mater Nostra, romancero libertario de la CNT, publicado el 15 de marzo de 1937, en la que junto a la exaltación de España se ensaltan sus regiones y personajes que van desde el Xistra hasta Daoís y Velarde, pasando por el gran capitán, Isabela Católica, Hernán Cortés, Sebastián Elcano y otros con alusiones a Sagunto y Numancia, como símbolos de la resistencia frente a los romanos, lo mismo que en el 36 lo era lo de la España republicana frente a la invasión extranjera, es decir, de alemanes, italianos y moros. En el romancero del Ejército Popular hay romances con expresiones injuriosas para los marroquíes, como la cobarde morisma. En algunos romances invoca al Cid para denunciar la alianza entre la media luna y la cruz, o retomando el discurso nacionalista español tradicional como el romance titulado Villafría, romancero del Ejército Popular, se invoca a Pelayo y a la Santísima Alasantina, la Virgen de Covadonga, indisociables en el imaginario popular de lo que se conoce como la reconquista. Aunque estos ejemplos literarios no son obras históricas, no por ello dejan de ser testimonios de la presencia de tropas marroquíes en suelo español durante la guerra civil reveladora del sentir de una gran parte de la población. ¿Se me oye bien? Bueno. Entonces, ahora voy a pasar a referirme a los estudios científicos, podríamos calificarlos de eso sobre la participación de las tropas marroquíes en la guerra civil española. Es decir, que no están basados en apreciaciones más bien de tipo ideológico, sin realmente consultar ningún documento ni nada. Es decir, que predomina las ideas que hay que expresar. Es decir, la propaganda predomina sobre el relato histórico basado en fuentes fidedignas. Bueno, entonces sería en el último cuarto del siglo XX, cuando empiezan a surgir entre algunos estudiosos españoles un interés por conocer mejor y más a fondo sobre la base de documentos fiables, la intervención de tropas marroquíes en la guerra de España de 1936-39. Después de la muerte de Franco en 1975 y, sobre todo, tras el establecimiento de la democracia en nuestro país, que siguió a las primeras elecciones en junio de 1977 y la aprobación de la Constitución en 1978, era ya posible analizar el tema desde una nueva perspectiva histórica basada científicamente en fuentes fidedignas. Aunque resulte difícil hablar de uno mismo, tengo que admitir que fui una de las primeras personas en interesarme por esta cuestión y en estudiar las circunstancias en las que se habían llevado a cabo los reclutamientos masivos de miles de soldados marroquíes y el contexto histórico en el que se produjeron. Durante mi viaje de estudios por el RIF en el verano de 1969, aunque mi tema de doctorado abordaba fundamentalmente la guerra del RIF de los años 20, es decir, un periodo anterior era el de la guerra de 1936-39, solía hacer a las numerosas personas con quienes hablé, entre las que había, por supuesto, antiguos combatientes de Abdelkrim el-Hatabi o hijos o nietos suyos, preguntas sobre su participación en la guerra civil española en las filas franquistas, cuando solo unos años antes habían luchado contra los mismos militares que en el 36 se alzaron contra el gobierno legal de la República Española. Sistemáticamente la respuesta era siempre más o menos la misma, sequía, malas cosechas, hambrunas, lo que les había llevado a enrolarse en el ejército de Franco para huir de la miseria. Es decir, se habían enrolado en las filas franquistas por razones económicas. Cuando años más tarde se celebró en Valencia, del 15 al 20 de junio de 1987, el segundo Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas, en conmemoración del celebrado 50 años antes, en plena guerra civil, y tuve la fortuna de ser invitada a participar, por indicación de mi buen amigo Juan Goytisolo, a quien conocía de París, presenté una ponencia sobre el tema «Imagen del Moro en la memoria colectiva del pueblo español» y la Guerra Civil de 1936, que sería publicado posteriormente en las actas del Congreso en 1989 y que tendría un largo recorrido. Y antes incluso de que se publicaran las actas del Congreso de Valencia de 1987, aparecía en 1988 en la Revista Internacional de Sociología, en un número monográfico titulado «Árabes y españoles, complicidades y recelos mutuos», coordinado por mí un artículo basado en mi ponencia en el citado Congreso de Valencia, que llevaba por título «Imagen del Moro en la memoria colectiva del pueblo español y retorno del Moro en la guerra civil de 1936». Este mismo artículo aparecía enreditado en Historia 16 en el año 2002. Pero antes, en 1988, saldría en francés con el título «L'image et le retour du mort dans les mémoires colectives du peuple espagnol en la guerre civil de 1936», en la revista de ciencias sociales «L'homme et la société», en un número especial dedicado al tiempo y la memoria hoy. Y, por último, con numerosos cambios, nuevas aportaciones y actualizaciones, la revista británica «European History Quarterly», publicaba en 1992 este mismo artículo con el título «The Intervention of Moroccan Troops in the Spanish Civil World, Reconciliation», centrado sobre todo, más que en las imágenes históricas del Moro, en el reclutamiento de cabileños antes de la guerra civil y los reclutamientos masivos para el ejército franquista desde julio de 1936, con especial referencia al comportamiento de los soldados marroquíes en España y los desmanes y tropelías que cometieron en el curso de la guerra. Este artículo, con todos sus cambios y variantes, sería el núcleo o meollo que serviría de base a mi libro «Los moros que trajo Franco», la intervención de tropas coloniales en la guerra civil, publicado por Martínez Roca en 2002 y reeditado por RBA en 2006. En 2015, Alianza Editorial volvería a publicar esta obra, si bien con numerosos cambios, incluida la incorporación de notas a pie de página que no tenía la edición de Martínez Roca y puesta al día de la bibliografía. Casi simultáneamente a la aparición de los moros que trajo Franco en 2002, apareció en la editorial Península la obra del historiador británico Sebastián Balfour, titulada en su traducción española «Abrazo mortal, de la guerra colonial a la guerra civil». Bueno, cito aquí el título en inglés, en su versión publicada en 2002, también la edición original, que abordaba también extensamente el tema de la intervención de las tropas marroquíes en la guerra civil. Sólidamente documentada en fuentes de numerosos archivos, esta obra constituye una importante contribución al estudio de este tema. De este periodo datan también obras que abordan el tema, cuyos autores, aunque son marroquíes, escriben en lenguas europeas, ya sea el español o el francés. Por eso los voy a mencionar, aunque no son, digamos, europeos, ni españoles, ni de otros países europeos, pero los voy a mencionar, aunque son marroquíes, porque me parece que es Bimón al que corresponde hablar de la bibliografía de marroquí, pero como escriben en lenguas occidentales, ya sea en francés o en español, los voy a mencionar de todas maneras. Entonces, en primer lugar, en español tenemos a Mohammed Ibn Asus Hakim, que fue durante muchos años secretario de la Fundación Abdelhalek Torres, así como depositario del archivo del dirigente nacionalista de la zona norte y fundador del Partido de la Reforma Nacional, autor del libro titulado La actitud de los moros ante el alzamiento nacional. Marrocos, 1936. Este libro fue publicado en 1977. Y luego el otro autor marroquí, pero este en francés, es Abdelmagic Benzellum, naturalmente, autor de obras, ambas en francés, «A proche du colonialisme espanol et du mouvement nacionaliste marrocan de l'esmaroc-jalicien», 1988, y «Pas d'histoire du Maroc, le patriotisme marrocan face au protectorat espanol», 1993, que aunque tratan fundamentalmente del nacionalismo marroquí en la zona norte, abordan también el tema de los reclutamientos de marroquíes para el ejército franquista. Abdelmagic Benzellum es también autor de una ponencia dedicada al tema que presentó en el II Congreso de Intelectuales y Artistas celebrado en Valencia en 1987, al que ya nos referimos, que sería publicado en la Revista Internacional de Sociología, volumen 46, bueno, octubre-diciembre de 1988, con el título «La participación de los mercenarios marroquíes en la guerra civil española». En este artículo, sin negar ni mucho menos los desmanes cometidos por estas tropas mercenarias en suelo español, sostiene con razón que el comportamiento salvaje que se les atribuye no difería del de otros soldados mercenarios. Para Benzellum, atribuirles a ellos solo los actos de salvajismo era debido al prejuicio secular antimoro muy arriesgado en la sociedad española. Yo creo que en esto tiene bastante razón, porque, por ejemplo, los legionarios cometían actos de salvajismo exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que no eran moros, ¿no? Entonces, se carga sobre los moros más porque había un prejuicio ancestral contra ellos, ¿no? Eso es evidente. Años más tarde, en 2003, otro marroquí, Mustafal Merrum, publicaba en español en forma del libro con el título «Las tropas marroquíes en la guerra civil española, 1936-39», su tesis doctoral defendida años antes en la Universidad de Granada. Se trata de un trabajo de investigación para el que el autor consultó diversos archivos marroquíes y españoles, especialmente entre estos últimos el Archivo General Militar de Ávila, que contiene información muy valiosa sobre la guerra civil. La obra incluye, asimismo, numerosos testimonios orales de descombatientes marroquíes a los que el Merrum hizo entrevistas. Conviene señalar que, a diferencia de otras en esta obra, no aparece en ningún momento ni la más leve alusión a las atrocidades y desmanes cometidos por las tropas marroquíes, tales como mutilaciones o violaciones. Cuando le comenté al Merrum que me extrañaba que silenciase estos hechos, me respondió, para mí asombro, que los soldados marroquíes eran musulmanes y que el islam prohibía que se violase a mujeres. Peregrina, explicación. También el cristianismo lo prohíbe y eso no impidió que cristianos, entre comillas, como legionarios, requetes y falangistas, también violasen a cientos de mujeres en la guerra civil española. Es muy cierto que los soldados entrevistados no iban nunca a reconocer que hubiesen podido cometer semejantes actos reprobables, pero había que haberse lo preguntado aunque su respuesta fuera para negarlo. Entre los marroquíes que escribieron en español sobre este tema merece especial mención el periodista Ali Lemrabet, autor del artículo titulado Los fieros marroquíes en la guerra civil, los últimos o los recuerdos indeseables, Madrid, 1936-39, publicado en la revista Historia 16 en 1994. En 2001 tuvo lugar en Granada, en el Centro de Estudios de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet, el Seminario Internacional sobre marroquíes en la guerra civil española Campos equivocados, cuyas ponencias se publicaron en 2003 en forma de libro con el mismo título que el del seminario. Con una introducción del coordinador y editor del volumen José Antonio Alcantut, que tenemos aquí hoy entre nosotros, contiene artículos de Mohamed Ibn Asus Hakim, Abdelmazid Benzelum, Sebastián Balford, Vicente Moa Romero, Víctor Morales Lezcano y María Rosa del Madariado. Al año siguiente, en 2004, saldría publicado el libro titulado Islam y guerra civil española, Moros con Franco y con la República, de Francisco Sánchez Rubano. En primer lugar, cabe preguntarse por qué este título y qué tiene que ver el Islam con la guerra civil española. Según me explicó el autor, había sido la editoría la que había decidido el título. Aparentemente ya entonces la palabra Islam era un buen reclamo publicitario. En segundo lugar, la segunda parte del título, Moros con Franco y Moros con la República, nos parece engañosa. En las filas de Franco se enrolaron miles y miles de marroquíes. Se calcula que más de 80.000, mientras que en las filas republicanas no pasarían de 700 según las cifras más generosas. Además de estos árabes, entre comillas, lo digo lo de comillas, porque darse cuenta de que la mayoría de los rifeños no son árabes, son breveres, pero en fin, bueno. Además de estos árabes, pocos eran marroquíes, en general argelinos, afiliados al Partido Comunista Francés o palestinos, que militaban conjuntamente con comunistas judíos en el Partido Comunista Palestino. En 2005 se halló publicado el libro de Gustavo Nerín, titulado La guerra que vino de África. Nerín insiste en su libro, lo mismo que otros autores, Balfour, Madariaga, en la brutalidad de los métodos de la guerra colonial aplicados en España por los militares españoles formados en las campañas del RIF al frente de las fuerzas de choque constituidas por los regulares marroquíes y la Legión. Para Nerín, el franquismo tiene menos que ver con el fascismo europeo que con unas raíces coloniales. Por último, quisiera decir unas palabras sobre el historiador de origen iraquí, Ali Al-Tuma, adscrito al Instituto de Historia en la Universidad de Leiden, Países Bajos, y autor de varios artículos sobre la participación de las tropas marroquíes en la guerra civil española. Ali Al-Tuma centra sus investigaciones en la percepción que tenían los oficiales españoles de sus subordinados marroquíes y en el trato que les daban consistente en una mezcla de autoritarismo y de respeto por su religión y sus costumbres. A este autor le interesan también particularmente las relaciones de estos soldados coloniales con la población civil española, incluidas las mujeres. Además de la consulta de archivos, Ali Al-Tuma ha realizado múltiples entrevistas a excombatientes marroquíes, dando así en su análisis histórico un lugar importante al factor humano. Vamos a ver ahora, por último, los estudios comparativos con otras tropas coloniales. En enero de 2014, el Instituto de Historia de la Universidad de Leiden organizaba un congreso internacional dedicado a los soldados de las colonias en los ejércitos europeos en tiempos de guerra. Cuatro ponencias fueron dedicadas a la participación de soldados de países coloniales en el ejército francés durante las dos guerras mundiales. Tres ponencias lo fueron a los soldados en las colonias en el ejército británico. Una ponencia abordó el tema de los soldados de las islas Molucas en el ejército colonial neerlandés y tres ponencias dedicadas a las tropas marroquíes en la guerra civil española. Publicados posteriormente en 2016, las actas del Congreso en forma de libro con el título Colonial Soldiers in Europe en 1914-1945, aliens in uniform, es decir, extranjeros en uniforme, en wartime societies, en sociedades en tiempos de guerra. Los autores de las ponencias dedicadas a la participación de soldados marroquíes en la guerra civil española eran Joffrey Jensen, Ali Altuma de la Universidad de Leiden y editor junto a Eric Storm de este volumen y María Rosa de Madariaga. Nuevas perspectivas, finalmente me voy a referir y en esto voy a recoger un poco lo que dijo Eloy. Bueno, hay que decir también que hay muchas, otras muchas cosas paralelas que se han escrito también sobre el tema. Un poco, por ejemplo, Eloy tiene un libro fenomenal que es sobre imágenes del marroquí, del magrebí, más bien, del marroquí, no del magrebí, que es, en fin, ilustrativo todos los prejuicios seculares que existían contra él, en el que aborda también el tema de la guerra civil, pero fundamentalmente estaba más bien basado en las imágenes, en el imaginario español, del magrebí o del marroquí, más concretamente, que es el que mejor conocemos, y entonces son libros que también se pueden un poco inscribir en la misma línea, pero que no tratan directamente de la intervención de tropas en la guerra civil. Bueno, yo para nuevas perspectivas digo que aunque se ha avanzado enormemente en el estudio de la participación de tropas marroquíes en la guerra civil española, subsisten importantes lagunas, quedan en efecto múltiples aspectos sin investigarlo. Tenemos informaciones sobre su comportamiento en términos generales y más concretos en algunos casos, pero para tener una idea más cabal y completa de su participación en la guerra civil y en la posguerra a nivel de toda España, sería conveniente realizar estudios monográficos locales por provincias, como se hizo y se sigue haciendo en el caso de la violencia franquista o de la violencia en la zona republicana. Sobre esto hay estudios muy concretos, estudios provinciales, estudios monográficos que se refieren a este tipo de… bueno, pues un poco en relación con los marroquíes. ¿Qué papel desempeñaron justamente en la represión después de la guerra? Por ejemplo, en el periodo de la posguerra, que va desde el año 39 hasta principios de los años 50, ¿hasta qué punto participaron en acciones contra la guerrilla o se las tenía acantonadas? Yo he leído en algún sitio, me parece que es en un libro sobre la guerrilla, en el que decía cómo se las tenía más bien acantonadas en diferentes pueblos, un poco como elemento disuasorio, porque sembraban tanto el terror entre la gente que estaban allí como elemento disuasorio, más que intervenían, porque los que intervenían fundamentalmente era el ejército o la Guardia Civil o los falajistas, que bueno, esos actuaban por su cuenta. Es decir, ¿hasta qué punto estaban acantonados en los pueblos de los lugares en los que había guerrilla, sobre todo como medida disuasoria frente a la población campesina de las zonas rurales que les tenía un miedo cerval? Sobre este y otros aspectos, cómo era su vida cotidiana, qué contactos tenían o cómo eran sus relaciones con la población local, sería importante recabar información. Sobre su participación en acciones contra la guerrilla pueden obtenerse datos en la sección de la Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del Interior, en el Archivo General Militar de Ávila o en el Archivo General de la Administración Haga, en Alcalá de Henares. Los archivos provinciales pueden también contener información y documentación al respecto. Estas son algunas sugerencias, pero el tema es vastísimo y otros muchos aspectos merecerían también ser estudiados más a fondo. Pues nada más. Buenos días. Continuamos con la historiografía, esta vez específicamente marroquí. María Rosa me ha quitado un poco, pero volveremos a tratar de esa bibliografía marroquí que has señalado con un poquito más de detalles. Sí, me parece, por ejemplo, en relación con el marrón. Sí, también con el marrón. Sí, sí, está muy bien. Bueno, es una tarea bastante difícil que siempre hoy me encarga de estas tareas difíciles. Y hace unos años me encargó de tratar la bibliografía marroquí sobre la independencia del norte de Marruecos. Era un ejercicio muy difícil porque está muy dispersa la bibliografía o a veces no es muy importante para la escuela marroquí de historiadores que están en Rabat. Eran textos publicados a veces en Ujda, a veces en Nador, en unas revistas. He sacado todo eso en un artículo que publicó Eloy en la colección Alborán de Víaterra. Ahora es otro ejercicio también bastante complicado, pero me alegro de haber hecho este trabajo durante estas dos semanas. Y además, sobre todo, que llevo tiempo leyendo estos textos para clasificarlos en la historiografía marroquí y la participación. Os voy a dar primero el resultado, que parece este. Es bastante pobre. La resonancia de la guerra civil española en la bibliografía marroquí. Dos autores que yo llamo historiógrafos. No sé si existe la palabra en español, porque en francés es los historiadores clásicos que escriben la historia del Estado. Aquí tenemos Ahmed el-Rahoni y Mohamed Daoud. Estos que tratan bastante con pasajes largos, con capítulos, la guerra civil y la participación de los marroquíes. Esto hay un interés ahora en bastantes universidades, como en Tituán sobre todo, pero también en FED, por rescatar estos textos a través de tesis doctorales que están haciendo los jóvenes marroquíes, trabajando sobre estos textos. Hay cuatro historiadores especialistas, que considero especialistas. María Rosa ha citado ya dos, quedan dos otros que vamos a verlos. Dos tesis doctorales, que una se publicó. Hay un libro, el libro, lo único que hay libro, es que acabas de citar de Ibn Aziz Haqqim. Sí, que no hay libro, donde aparece el título, la participación de la guerra civil en marroquí. 15 artículos académicos, más o menos, que puede ser hasta el 20, un poco menos. Es lo que es muy interesante, que refleja un poco este follón que hay sobre la guerra civil en los periódicos. Es varios cientos de artículos de prensa, varios, 500, quizás más, mil artículos en todo tipo. La mayoría en árabe, algunos en francés, en portales de internet, en periódicos de prensa local, ahí en Nador, en varios sitios, que no aportan nada nuevo. La mayoría, a veces, una información por ahí, que recogen la misma información para defender una causa, defender a los marroquíes que estaban ahí, o para decir otra cosa, coloquios o jornadas académicas. Ninguna, ninguna. Este es el Rajoní, el escritor tetuaní, bastante conocido en la época colonial por varios cargos que tuvo. Bueno, también voy a mirar un poco mi texto, porque lo he trabajado para dar algunas cosas concretas. Entonces, el objetivo es darle una visión bastante panorámica de esta producción historiográfica, más que detalles, pero general, panorámica. Cuando hablo de la historiografía marroquí, la trato en el sentido más amplio. Es los marroquíes que han publicado, quizás, incluso aquí en España, o en Francia, en otros países, pero están ejerciendo en Marruecos, entonces se considera más marroquí, como también a veces republican, o publican otra vez los mismos textos ahí, o cosas así. La considero así marroquí. Espero también que esta ponencia permita medir el grado de interés que tuvo la historiografía respecto a este tema que, empezando diciendo que era una historiografía bastante pobre, y vamos a ver esto. Esto, en mi opinión, quizás, cuando vamos a ver todo esto, vamos a salir de otra conclusión. Lo que surge después de echar un primer vistazo de estas publicaciones, que no tuvo suficiente resonancia, como he dicho, como nos hubiera gustado, porque empezando el tema, viendo algunos textos, dice, sí, sí que es muy interesante, pero el balance final no se puede comparar, por ejemplo, con el tema de las armas químicas. Las armas químicas, hay cuatro o cinco libros, hay veintenas de artículos académicos, y también hay dos mil o tres mil artículos de prensa sobre especulación sobre el tema, pero la guerra civil no se puede comparar. Y no hay congreso, por ejemplo, o coloquio en la Biblioteca Nacional de Rabat, como hubo sobre la guerra química. Sí, no, sí, no. La guerra civil no. Y no hubo un debate entre políticos sobre las guerras químicas, entre el Consejo del Rey y Omar, y ese Consejo del Rey, ¿cómo se llama? José Antonio lo conoce, el intelectual. ¿El... ¿Algo? No, que ha venido a visitarte a Granada. ¿El Consejo del Rey? Sí, el Consejo del Rey. ¿Qué escribe en Zaman? El que llevaba el tema era Elías y el Omar. No, pero estaba Elías, estaba presente él, y había un debate violento en la Biblioteca Nacional hace como dos años. Ah, este... Ya te voy a decir el nombre. ¿Alab? No, no, Labi, Consejero del Rey, de Marruecos. Labi, no, Labi fue un opositor. Sí, ahora mismo me ha ido también. Cabe también señalar que no hubo coloquios, intentaré acercar el planteamiento de historiadores. Ahora voy a intentar cómo los historiadores marroquíes abordan la guerra, la participación, esta participación de los marroquíes en las filas franquistas. No, Zahaf tampoco fue ministro, pero no... Bueno, bueno, bueno. Ahora sale, ya ha salido eso. Entonces, la tesis doctoral más interesante, que yo considero el especialista, que hemos conocido ahí en Rabat en 2012, que es Bojad y Bokar. Bojad y Bokar hizo su carrera, que es un tituaní, trabaja en la Universidad de El Jadida, entera sobre la guerra civil. Empiezo con una tesis antigua del tercer siglo sobre el tema, y la tesis doctoral en Rabat con, ¿cómo se llama el historiador marroquí? Brahim Butalo, que tiene buena reputación. Entonces, ha hecho una buena tesis en dos tomos sobre eso. Pero tengo que acabar con eso antes de ir a esta parte. Ahmed Rahoni, su nombre es Abul Abbas Ahmed Rahoni entero, autor de un viaje titulado Viaje a la Meca, publicación del Instituto General Franco de Estudios e Investigaciones Hispano-Árabes 41. relata detalladamente su visita a los soldados marroquíes. Parece curioso, habla de la Meca, pero... En 36, agosto 36, el califa, que era Muley Hassan ben Mehdi, un decreto del califiano nombrando a Rahoni como jefe de la delegación de la peregrinación a la Meca, que van a llevar un poco más tarde. Pero antes de eso, le pidieron de hacer una visita a España en diciembre de 36, para hacer propaganda en medio de los soldados marroquíes al franquismo, al tema del franquismo, a visitar a los soldados. Entonces, entre los capítulos de esta regla sale uno que se llama Salamanca antes de la Meca. Antes de ir a la Meca se va a Salamanca. ¿Y qué hace en Salamanca? Quiero explicar que iniciaron el primer viaje a Salamanca en enero de 37, no en diciembre, en enero, ya empezó el año 37, antes de ir a la Meca. En este viaje, es este libro publicado en árabe por el Instituto Franco de Estudios Hispanos Árabes. El objetivo lo explica muy bien ahí, diciendo que el objetivo principal es apoyar a los sublivados franquistas, etc., y ir a los hospitales, empezando por Andalucía, subiendo hasta Salamanca, hasta varias partes de geografía española. Aquí aparece el índice, el índice de este libro. No, estoy buscando dónde está Salamanca ante la Meca. Este libro es un capítulo interesante. Este, aquí, el viaje a España. Habla en el radio de Sevilla. Habla, 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 el Rajonia habla a los marroquíes exactamente. La llegada a Sevilla. Por eso te decía, antes que era un poco menteroso, yo he leído esa descripción cuando llega a Sevilla. Bueno, primero, describe todos los detalles de España, cómo era un país desarrollado, se comía muy bien, poniendo a su disposición un coche, y todas las personalidades marroquíes estaban allí recibiendo a Rajoni, etc. Está el texto, abajo podemos ver unos párrafos. Lo Sol y la Sevilla, Carmona... Estas son todas las partes de España donde va paseando. No, la segunda ya habla de la Meca. Vuelve de allí y viene a Tanger, donde tomaron el barco los peregrinos, él el jefe. Y habla de Melilla, porque van a llegar a hacer una escala, ¿cómo se llama? A Melilla y ponemos aquí... La llegada a Melilla. El huzul de Melilla. Después se va a Melilla. Esto... Cosas de... Ah, aquí está lo de Sevilla. Dice aquí, volvemos a nuestro tema. Entonces, vamos a regresar a lo que nosotros no podemos decir. A nuestra llegada a Sevilla, a las once y media, nos encontramos con el general Caipo Diano, un hombre muy alegre, muy divertido. El mismo día... Él nos describe cómo van a entrar en un hotel, el lujo que hay, etcétera, etcétera. Y después vendrán muchas personalidades marroquíes, no sé, que están tantos allí. Que si de Mohamed bin al-Faqih al-Hajj, al-Salam al-Fasi, si de Mohamed bin al-Lama, si de al-Hajj Ahmed Sikir, este muy famoso, son todo la élite de Tituan, porque estaban todos en Sevilla en aquel día. O si de Mohamed bin al-Hajj Ahmed Buhlal, cita aquí 20 personas, que en Tituan no había élite, estaban todos en Sevilla. Bueno, para mí es interesante este texto de que va a visitar a los soldados en los hospitales y con una descripción muy fuerte necesita un trabajo aparte, solo una. La segunda personalidad es Mohamed Daud, que hay una famosa biblioteca ahí en Tetuán ahora que lleva… Sí, que lleva la hija Hasna Daud. Mohamed Daud, aquí podemos rescatar dos capítulos de sus memorias. Las memorias de Daud se llaman Al-Raqs al-Arbaim. A los 40 años escribe sus memorias y las intitula así. Publicado en 2001. Otra, esta es Daud, esta es la primera. Al-Raqs al-Arbaim, memorias a mis 40 años. Escribe sus memorias. Memorias a los 80. Memorias a los 80. Memorias a los 80, la publica su hija. Aquí también habla de… ¿Cómo ponerlo un poco más grande? No, ya no se puede. Está bien. Bueno, en sus memorias habla de la participación de los marroquíes en esta guerra, en un capítulo interesante. Hay bastante información sobre esta participación a nivel de la organización de la propaganda en la zona del norte marroquí, etc. Así lo puedo considerar que aporta información de primera mano, una fuente interesante para ver el ambiente, porque él la ha vivido directamente. Y de una manera de escribirla bastante rigurosa en comparación con el Rajoni. Bueno, este libro de Ben-Azuz Hakim, ahora pasamos a los historiadores, aunque Ben-Azuz, bueno, es un historiador. María Rosa ha dicho que se ha publicado en los años 70, es más tarde, ¿no? ¿Cuál es el de…? La actitud de los moros ante el alzamiento. Bueno, el que yo tengo por lo menos… No, el 90, por ahí. No, no se publicó antes, sí. No, no, sí, el que yo tengo, se publicó, a ver, la actitud… No, no, perdón, a ver, me lo tengo. Bueno, es el único libro que hay. Es el único, sí, es el único libro que hay. Bueno, en español, sí. Sí, no, yo creo que es en el 76, ¿sí? No, no, más tarde. ¿Seguro? Sí, mira. Sí, creo que Sara comienza más tarde. Sí, 2003, por ahí se publicó. No, no importa. Ibn Aziz Hakim sí que ha publicado bastante, bueno, bastante, no, el libro La oposición de los dirigentes nacionalistas marroquíes a la participación. Esto lo publicó con el libro que coordonó José Antonio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que este texto se publicó antes. Sí, publicó antes en una revista que dirigía Ben Aziz, que se llama Lozaik Tarijía, Lozaik el Magribía, documentos marroquíes, que publicó unos ocho números por ahí. Sí, está por aquí. Este está en tu libro, pero… Sí, le dedico una parte a las revistas y le voy a citar. Entonces, Ben Aziz tiene un libro y tres publicaciones. Bueno, aquí lo que dice un poco sobre la participación se mete con la historiografía española y marroquí. Ben Aziz, por ejemplo, dice ahí, la mayor injusticia cometida con los primeros es, los primeros, los marroquíes, pero también habla de los dirigentes nacionalistas en particular, es la de calificarlos de hordas salvajes. Sí, sí, habla de marroquíes. Y de considerarlos a todos como simples mercenarios, aventureros que por dinero dieron su vida, etcétera, etcétera. Ninguno de estos historiadores se ha tomado la molestia de averiguar las verdaderas causas de la participación de esas hordas salvajes y de esos moros mercenarios en la guerra al lado de Franco, cuando son varias las causas. Sé que al principio, que se dice, se ha especulado mucho acerca del alistamiento de los marroquíes en las filas del franquismo y participación en la guerra civil española. Por una parte, el de la actitud adoptada por los dirigentes del movimiento nacionalista frente al levantamiento militar. Pero ninguno de los autores que trataron del tema ha sido justo con los marroquíes. Aquí habla de marroquíes y habla también de los españoles, de los historiadores españoles. Otro tema interesante del tema de la participación es la actitud del movimiento nacionalista. Casi la mayoría de los autores tienen un texto que trata, bueno, Benjellún y Abdelhakim sobre todo, la actitud de los nacionalistas marroquíes hacia la participación, hacia esta participación. Por otra parte, los noveles autores marroquíes que se han ocupado del tema en vez de recurrir a las fuentes documentales marroquíes, me refiero a los archivos del movimiento internacionalista, se han limitado a recoger las afirmaciones de los autores españoles y extranjeros. Por eso se mete con todo el mundo. Este es el libro publicado en España, pero salen dos textos, uno de Benjellún y otro de Benjellún y otro de Benjellún Hakim. Sí, dos. Ah, es este. La actitud del movimiento nacionalista en el norte de Marruecos y la revolución, yo la he puesto así, hablando del golpe de Estado franquista, la revolución del general Franco y del recrutamiento de los marroquíes. Este es el texto que publico contigo y estaba publicado en el Watanía, Documentos Nacionalistas, número 3, 88, en Tetuán. Aquí está el texto. Ahora me ocupo de Bohedi Bobcar, que dijo al principio, cabe señalar que es el especialista por haber hecho un trabajo de más de casi mil páginas, el segundo, la tesis del Estado, como se llama ahí, con el, con el, con el, Ebrahim Botal, sí, el eminente historiador, Bohedi Botal. Es ahora, Bohedi Botal, una referencia prescindible, es el trabajo más completo que hay, cuando digo referencia imprescindible en Marruecos, es cuando hay un coloquio que trata del tema, lo llaman a él o otros asuntos o un libro sobre el tema. Entonces, versa sobre las tropas marroquíes en la guerra civil, analiza de manera precisa la situación política en el protectorado, en los años 30, las relaciones entre, de los republicanos con el movimiento nacionalista. Entonces, a partir de, además de analizar la participación de los marroquíes, aporta mucha información sobre la situación del protectorado, en relación con los republicanos, etcétera. Por eso digo que es un trabajo bastante completo. Esta es la tesis doctoral. Se intitula Marruecos y la guerra civil española, así muy general. Pero dos capítulos tratan solamente de la participación de los moros y las condiciones de la participación, de las condiciones de la vida en la península, basando sobre los archivos españoles y basando sobre la documentación marroquí, de Tetuán, etcétera. Esto es él. Después, el marrón. Abdelmajid, no, porque voy por la cronología, más o menos. Participación, Abdelmajid Benjeloun. En su libro, este, entre colonialismo y nacionalismo, ¿qué es este libro? Recoge los textos que había publicado. Entonces, salen ahí dos textos que había publicado en otras partes. Este es el libro. Mustafa el Marrón, la tesis, lo conocías porque lo ha presentado aquí, no voy a hablar. Me parece que no voy a hablar de él. Bueno, la tesis. Él ha escrito también un libro sobre las armas químicas. Tú que tú has hecho una... No, el libro sobre las armas químicas, no, él no escribió un libro. Lo que pasa es que hubo un coloquio, un ador... No, no, también ha publicado un libro en árabe. Tú hiciste la presentación. ¿Pero yo hice la presentación? Sí. No es posible. Tú te envías el texto, tú hiciste la presentación. Y sale, viene Balfour, viene de Inglaterra para presentarlo ahí, a este libro, a los temas. Esto fue... No, no, yo no... Tú no has ido. La última vez que fuimos juntos ahí a los temas, 2012, 13, me parece, 2012. Esto fue más tarde, 15. Ah, bueno, es que yo no estuve en ese coloquio. No, no, no. Y yo no... No, no, es que no... Oye, hasta ese punto no he llegado todavía. Y haberme olvidado... No, 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 no. No, es un tema, es un tema que es muy delicado, como sabes, y que realmente se han dicho montones de... Oye, cuando hay gente que va allí y dice a ver los efectos de los gases en la vegetación, después de cerca de 100 años, es que es imposible, porque los efectos se van a ir a las tres semanas. Bueno, Rosa, no hablamos de eso ahora. Es que es jorotesto. Tardaban tres semanas las tropas en entrar, echaban el gas y tardaban tres semanas en entrar hasta que se hubieran pasado los efectos. Es decir, que no hay efectos hoy día. Entonces, es que es jorotesto. No fuiste, pero en el programa, yo me acuerdo de ese programa, sí aparecías. Pues, ¿apareceré creyó? No, no, no. No, no, yo hablo solo en la presentación del libro. Ya te explicaré, ya te explicaré. No, 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 imposible. Ahora explicaré, sí. Ya te explicaré. Porque yo en esas cosas no participo. Me juego. Bueno, ya continúo, voy a continuar. No, 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 no. Oye, la manipulación de la historia, no. Sí. Bueno, no, yo no voy a… El trabajo del Marrón, es una tesis doctoral, no tuvo impacto ahí en Marruecos. Por eso, él ha vuelto a escribir en árabe, a hacer cosas ahí en árabe, pero nunca ha conseguido entrar a la universidad marroquí. Está trabajando en una institución militar. Sí, no es cosa militar. Sí, sí, no es cosa militar. Ahí. Yo no puedo decir la aportación exactamente de la tesis. Creo que no la he leído. He leído algunos artículos suyos. Estoy lo diciendo así. Entonces, pero ya está entre los que escriben sobre la guerra civil, la participación de los marroquíes, sale en bastantes documentales que tratan del tema, etc. Pero yo no lo puedo comparar ni con Benjelún, ni con Bouhadi, Bouhkar. Aquí hay algunos textos suyos, algunos capítulos. Pero este libro que no se conoce nada es Marruecos y la Segunda República en España. La Segunda República es un libro bueno, una tesis doctoral 2000, por ahí el principio. Es la formación clásica como Bouhadi Bouhkar, de la clásica, trabajando sobre los archivos, estudia de español, es profesor en la Universidad de Ibn Emelal. Ha hecho su trabajo y tiene algunos otros textos ahora participando ahí. Es un buen trabajo. No habla de la participación, y esto lo tengo en el libro, pero habla de Marruecos y la Segunda República. Está ahí la fecha, 31 hasta el 36. Está muy bien. Esto también no se conoce muy bien, Aziz el-Hassani. Es una tesis leída en la Universidad de Tituán 2012, por ahí, sobre el protecto español a través de la historiografía marroquí clásica. Estudia Ben-Dawud, Rahuni, todo eso. Entonces, ahí sale mucho la participación de los marroquíes en la guerra civil. Está un libro también, no llega a ser como este, pero aporta mucho sobre la participación de los marroquíes en la guerra civil. Este es el libro, el protectorado español a través de la historiografía clásica marroquí. Ibn Dawud de Rahuni y más, historiadores, historiógrafos. Abdelaziz el-Hassani, también profesor en la Universidad de Tituán, tiene este libro, el colonialismo español en Marruecos, en árabe, siempre en árabe. Hay un subtítulo, la resistencia, las reformas políticas, etc. Consagra un capítulo. Todos estos libros son capítulos. Por eso ha dicho al principio que hay cuatro especialistas. Otros abordan de manera, este Abdelrahim Rada, que conocemos en Rabat con Bouhadi Bouhkar, el Instituto Hispano-Luso, su tesis en dos tomos, España y la región del norte de Marruecos, en la época del protectorado, entre 1931. También tiene un capítulo sobre el tema. Se basa, él, poco sobre el archivo, sobre la bibliografía, marroquí, española, mucho, poco sobre el archivo. También algunos documentos impresos, miro el archivo poco. También este es un libro, Zindin Le'Eleoui, Marruecos, en la época de Hassan I al tiempo de Hassan II, libro general. Ahora, unos dos capítulos, parece que reserva al tema. Abdelaziz Saud, 37 páginas. No he puesto el nombre de las páginas que reserva. Esta es una novela, Mohamed Lashgar, un refino que vive en Tanger. Esta guerra no fue nuestra, no fue nuestra. Es una novela, es un médico que ha tenido un recorrido militante, ha pasado por la cárcel en la Bocadilla de Hassan II. Tiene reserva un número en 98, 98, sobre las relaciones hispano-marroquíes. Pero no aparece la guerra civil aquí. Hay solo un texto. Hay solo un texto. Aquí he olvidado de citar ¿Dónde lo podemos clasificar? Hició la tesis aquí en España, ¿no? Ahora, ¿Dónde lo conoces? Ahora está en la universidad francesa a Angers y tiene un artículo, Los moros de la guerra civil española entre la memoria y la historia. Reveilló la sociedad y la cultura contemporánea. Sí, es de la familia Mishbal de Asila, que son varios. Un texto pequeño, Mustafa Al-Ghadiri, la guerra civil española en la poesía refenia. Al-Ghadiri lo conoces tú, Mustafa. En un libro suyo publicado ahí en UJDA. Muy interesante, la guerra civil en la poesía refenia. Esta revista, que es de la revista de alto comisionado de resistentes marroquíes, etc. Un número sobre Marruecos y España, 1909 hasta 40. No hay ningún texto sobre la guerra civil ni sobre la participación de los marroquíes. Por eso decía al principio que en la… Este es el único texto que hay, es este, por un español, José Miguel Campo Rizo. Factor Marruecos en la guerra civil española. Una propuesta de investigación. Entonces, sí. Entonces, tenemos bastantes revistas académicas, como este, Darniaba, que salía en Tánger, el Wathaiq, el Wathaniya, que salía en Tetuán, dirigida por Ben Azuz Hakim, revista Amal en Casablanca, en Casablanca, varias revistas, no llevan ningún artículo. Por eso decía al principio un tema que no se refleja mucho en la bibliografía marroquí. Ahora pasamos al último capítulo. La revista Tengis. ¿Hay algún artículo? Tengis. Yo no la vi, no la conocía. Tengis. ¿Cómo se llama eso? Tensamani. Tensamani. Ah, pues ahora te entiendo. Darniaba es la dirigida Tensamani, y Tengis es la continuación. Esto se paró a finales de 90, y el otro sale en… Sí, tengo números que compré ahí en Tánger, sí. Entonces, ahora artículos de opinión publicados en diversos medios de comunicación, prensa escrita, prensa electrónica, etc. Por los coloquios, dice al principio ninguno, pero hubo este coloquio. Este coloquio en Tituán, febrero 2009. José Antonio, estabas invitado, no fuiste, María no fue. Es la memoria común. Sí. Sí, pero es aquí que está. Bueno, yo tengo que relatar todo. Pero el faro de Ceuta escribe, lo cierto es que este coloquio no logró arruinar a grandes expertos nacionales en el mismo asunto, como la historiadora María Rosa de Madariaga, quien junto también al historiador Bernabé López García se negó a asistir por el riesgo de que se manipulara la historia al servicio de intereses ajenos a la propia historia. Exactamente. Pues esto, no, no, no. No, esto, 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 esto es claro. No, no, se lo dijiste tú en Nador. Sí, allí estaba Eloy. Se lo dijiste tú en Nador, al propio Butalle, y me pareció muy bien que se lo dijera un marroquí porque no era yo a quien era para decírselo. Mi museo lo dijo, dijo, esto no es una manipulación total. Quería ganar un puesto como el día de Salomari. ¿Qué puesto? Es lo que estaba buscando, ¿no? Sí. Yo cambié lo seguidístico. Entonces, ahora tengo algunos comentarios aquí. La resonancia de este tema en la prensa marroquí, ya sea en papel o electrónica, es bastante reciente. El tema generó desde hace dos décadas una literatura abundante y bastante partidista y polémica. Son varios centenares de textos de una variada calidad. La mayoría de los autores aspiran a justificar la participación de los marroquíes en la guerra civil y también insisten sobre la injusticia que sufrieron al nivel de las pensiones en comparación con los soldados españoles. El mismo mensaje quiere transmitir el documental de los perdedores. Y salieron más documentales. Hay uno que se llama La Mora. en árabe, en árabe este, de Mohamed Ismael, que es un tituaní, director Mohamed Ismael, un tituaní. Voy a hablar de estos. Me limitaré aquí a un pequeño fragmento de este corpus, algunos ejemplos de artículos. Hay artículos de prensa pura y dura de opinión y tal, pero hay Zaman. Zaman, que es un magazine de historia. Ahí que salen bastantes artículos firmados siempre, casi, siempre por Adnan Sebti, Adnan Sebti, pseudónimo de Ali al-Mrabd. Algunos ejemplares, por ejemplo, todos los marroquíes apoyaron a Franco. Punto de interrogación. Esto lo publica en 2014. De la Castilla a Franco. Esto es en árabe. De Castilla a Franco. Marroquíes en el ejército español. 2018. Octubre de 18. ¿Los nacionalistas marroquíes apoyaron a Franco? También, se pregunta. Noviembre. Guerra de España. Guerra española, el triste destino de los miles de soldados marroquíes de Franco. Lo traduzco al castillano. Regulares marroquíes. Enero 19. La Gazette del Maroc. Por ejemplo, los marroquíes de Franco. El Maroc exhorta a España a reparar los prejuicios de los marroquíes que se han engañado en la guerra civil española en un portal. El tipo de textos. Bugal Blattar, corresponsal aquí de un periodo marroquí, el Tejad Shira, que durante muchos años, en Madrid, escribe los marroquíes de la guerra civil. Esto lo publica en el país. Abril 2009. En árabe, la zona oriental, en Nador. Mohamed Hamouchi, los indígenas de la guerra civil española. Mohamed Zahid, investigaciones históricas sobre la participación de marroquíes en la guerra civil española. Hay centenares de estos tipos de... A ver si hay comentarios más. Estos son de Zaman y que acabo de decir. Zaman se publica en árabe como en español. Hay dos versiones. Pero Zaman es en francés, ¿no? No, no, hay árabe también. Ah, sí. Hace años. No, no, empezaron en francés. Un año después o dos. Y está en árabe. Pero también en francés, ¿no? Sí, sí, francés y árabe. Sí, sí, sí. Sí, diferentes números. Entonces, publicó bastante. Este libro, traducido al árabe, entonces ya está ahí en la bibliografía, los estudiantes, todos. Ay, pero esta es la traducción. Sí. Sí, claro. De Kanz al-Ghali. Un libro. Ya forma parte del paisaje ahora. Y los libros. Por eso te digo. Es que me acuerdo. Magari Bafi Gizmat Franco. Franco, es eso. No, lo cito yo ahí. Más o menos en la bibliografía marroquía ahora. Sí, sí. Que todo el mundo lo consultan ahí. Sí, sí. Bueno, pero ese trata de ser objetivo. Porque lo que no puedes hacer es... Bueno, pero ya lo veremos ahora cuando haya... Ah, como ya. Sí, déjame. No, claro. Tú hablas de Ali Atuma, que está en... No solo tiene artículos, ha sacado este libro, Gans, Culture and More. Sí, bueno. Este libro... Ali Atuma me ha enterado... En la Universidad de Leiden. Dice que no está de acuerdo con las tesis de que se enrolaron por razones políticas, por razones económicas. Pero yo no digo que era por el afán de la vida de dinero, pero si era que había una miseria enorme en el río, era para poder comer, oye, para huir de la miseria, no por otras razones. Vale. Entonces... Bueno, este ha publicado este libro. Aquí algunos textos que también se refieren un poco a la guerra civil. Bernouna al-Mahdi, el Maghrib, Senawet al-Harija. Esto lo ha citado. Esto para dar una idea general de los trabajos traducidos en Oriente. Esto en Cátar, traducido de Julián Casanova, su libro español, traducido, está muy bien. Fotos de la participación, qué sé cuándo. Los voluntarios... Ah, esto los voluntarios... Es otro tema, pero he visto que tiene ahora un interés en Marruecos y en Argelia también. Los voluntarios, de estos voluntarios que participaron. Y es por todo en argelinos y palestinos. Sí, de argelinos que hay interés, de este obleí de argelinos. Esto, Mohamed Najat Sidfi. Sobre todo Sidfi. Cedri, que es palestino, comunista palestino. Y su texto fue traducido al árabe. Sus memorias al español. Sí, sí, sí. Que habla de ella mucho, esta chica que escribió un libro. Nieves Paradela, Alonso. Sí, es el que la ha traducido. Y muchas gracias. Bueno, ahora tenemos tiempo casi suficiente para el debate. Así que, si queréis hacer preguntas, es el momento. Si no, las hará María Rosa. No, yo quería hacer una puntualización, sí, en relación con el tema ese de… Quería hacer una puntualización en relación con el tema de ese famoso congreso que tuvo lugar, me dice Mimún, en Alucemas. Efectivamente, yo recibí una invitación para asistir a una cosa sobre gases tóxicos en la guerra del RIF, guerra química durante la guerra del RIF. Y yo traté el tema sobre la base de documentación de archivo, es decir, no de invenciones. Además, me asesoré de parte de un farmacéutico, que es verdad que es un farmacéutico militar, pero un farmacéutico que es un chico serio que se llama René Pita, que es un especialista en la materia y que sabe perfectamente los efectos de los gases tóxicos. Entonces, yo, como no tenía ni idea de la parte de los efectos inmediatos y luego a largo plazo, entonces le pregunté. Y entonces, bueno, es evidente que no se puede determinar de ninguna manera, porque ni siquiera se hizo durante la Primera Guerra Mundial ni durante la Segunda. Bueno, durante la Segunda no se utilizaron gases tóxicos, pero en la Primera sí se utilizaron. No se puede determinar que las personas que están sometidas de manera esporádica a un bombardeo de gases tóxicos puedan desarrollar un cáncer, como se dijo, de que la hiperita es cancerígeno. Es verdad que es cancerígeno, pero para las personas que trabajan en una fábrica de producción de gas de hiperita, puede sí ser a la larga cancerígeno, pero no para las personas que son de manera esporádica sometidas a un bombardeo. Entonces, es decir, efectos a largo plazo es imposible determinar. En los soldados en la Primera Guerra Mundial tampoco fueron objeto de un seguimiento. Tienes que hacer el enfermo, tiene que hacer un seguimiento para determinar que si un día, en un momento determinado, desarrollan cánceres debido a que fue hiperitado en un momento dado. Bueno, pero no se ha podido determinar. Entonces, que te vengan a decir que después de muchos años ya los nietos de aquellos que fueron hiperitados, es decir, desarrollan cánceres debido a que fueron gaseados con hiperita en la Guerra del Rif, no es posible determinarlo. Es decir, científicamente es imposible probarlo. Entonces, claro, aquí el que haya una condena, lo primero de todo, las autoridades españolas de hoy día no son las mismas que fueron en la época en que se produjo estos hechos, es decir, en la época de la Guerra del Rif. Es otro gobierno, hay otra situación en España. Pero, en fin, digamos que es el Estado español. Entonces, bueno, muy bien, entonces, que a mí me parece que condenarlo y pedir perdón estoy en contra, porque eso de pedir perdón me parece que es una falsedad. Pero, en fin, reconocerlo y condenarlo, sí. Ahora, claro, que hay indemnizaciones sobre qué bases vamos a determinar que un señor que hoy día desarrolla cáncer en el Rif es debido a que su abuelo fue hiperitado. No es posible. Y entonces, pedía una larga lista. Elías Elomar y se presentó en una sesión en el que hubo en el Congreso. Pidieron dos diputados, por cierto, de Esquerra Republicana de Cataluña, pidieron que se les hiciera una… se le admitiera, en fin, para condenarlo en el Parlamento. Naturalmente, esto no prosperó. Pero a mí me invitaron, la parte rifeña me invitó a que yo expusiera, en poco, cual habían sido las circunstancias en que se había bombardeado a la población civil rifeña durante la Guerra del Rif. Y yo, claro, naturalmente, sobre la base de documentos, dije que sí, que aceptaba. Pero, claro, elías Elomar y venía con una pila de casos de personas que habían desarrollado cáncer para las que se pedía una indemnización. Entonces, yo, claro, yo les dije a los dos diputados en aquel momento de Esquerra Republicana de Cataluña, les dije, cuidado con estas reivindicaciones, porque esto ya me parece disparatado. Y más me pareció disparatado cuando me enteré que, posteriormente, habían ido a Marruecos y les habían contado que en determinados lugares no crecía la vegetación debido a que había sido lanzada hiperita hacía cerca de 100 años. Entonces, claro, a mí esto me alarmó, me dijo, no, no, esto es una tergiversación y esto es una manipulación de la historia. Entonces, esto me pareció disparatado. Y entonces, claro, dije yo, hay que tener mucho cuidado con cómo se interpretan las cosas. Y entonces, bueno, quería decir que en relación con esa, con esa, con esa famoso, eso me negué a ir porque sabía que iba a haber una explotación. Y lo mismo en relación a Butayer, que es un manipulador perfecto, no solamente ya en relación con los gases tóxicos, sino en relación con la participación de las tropas marroquíes en la guerra civil. En un momento dado quería que se presentara al Estado español también reivindicaciones porque estos habían sido víctimas. Y me acuerdo que alguien publicó un artículo en un país que yo contesté y me accedieron a publicármelo, en el que ponía los puntos sobre las FIES. Y, hombre, son víctimas en la medida en que efectivamente pertenecían a un país colonizado y que fue a huir de la miseria lo que los impulsó a enrolarse en el ejército español. En ese sentido, sí son víctimas. De otra manera, víctimas no. Es víctimas como cualquier soldado que también tenía que hacer el servicio militar estando en contra de la guerra y no tenía más remedio que ir. Es decir, que en ese sentido, toda persona que se le obliga a enrolarse en el ejército es víctima. Pero en ese sentido, sí son víctimas ellos también. Pero en el sentido de que eran víctimas, no. Eso hay que matizar más y no… Porque Butaye era lo que era. Es decir, que era un manipulador completo y total de la historia. Entonces, yo, claro, ante eso me elevo, me alzo y digo, no, esto no es posible. Porque, entonces, utilizarlo por razones políticas del momento que te interesan, que son totalmente intereses ajenos a lo que es la verdad histórica. Eso no lo soporto. Y, entonces, por eso a ese congreso no fui. Bueno, una de las personas invitadas que no, ni siquiera contestó, fue Sebastián Balfo. Me alegro de que no hubiera venido porque, entonces, en la cuestión de los bases hubiéramos monopolizado el tema, me temo, y estaríamos hablando hasta la tarde de ese tema. Es un tema complicado, pero yo ahora voy al citado Butaye, porque el otro tema que sacaron, o que sacó él, básicamente, con respecto a la participación marroquí en la guerra civil española, aunque estuvo poco recorrido, empezaron a decir y a publicar, ¿te acuerdas?, que habían intervenido en la guerra civil española miles de niños marroquíes. Ah, sí, pero ese era otro, ese era otro. Era realmente un despropósito. Sí, sí, era increíble. No hay ninguna documentación, ninguna memoria, nada, nada, que tenga constancia de ese envío de niños. No sé cuántos, miles de niños de 12 años, ¿no? Sí, 30.000 llegó a decimutales en aquel famoso congreso. Sí, no, era increíble, ¿no? Me parece un disparate. Bueno, volvamos a la guerra civil. Si queréis, podemos organizar, pues, cuando hagamos lo de anual, metemos lo de los gases tóxicos. Sí, no está mal, yo creo que sí. Habría que volver otra vez a tratarlo. Me parece que todo lo que se trate es poco, porque es un tema muy interesante y que hay que poner en sus justos límites. Pero entonces habrá que traer médicos en lugar de historiadores. No, bueno, no, pero en fin, por lo menos asesorarse bien de historiadores, ¿no? Ay, perdón, voy ya. A ver, un par de preguntas. La primera es si, aparte de las razones económicas, había razones políticas. Me refiero si tenían cierta esperanza a que, si ganaban los franquistas, les daban cierta autonomía a la colonia, al protectorado, vamos. Y, segunda pregunta, yo había leído que, en parte, la historia esta de las tropelíes que hacían las tropas marroquíes era un relato que difundía, se difundía desde el bando republicano internacionalmente para, digamos, denigrarlo, el otro bando. Y lo que pasa es que se les giró en contra porque lo que generó fue el terror entre su propia población, como ya se ha hablado, ya está. Yo tengo una pregunta para ti, María Rosa. ¿Cuándo hablabas de lo que ha escrito, como se llama, García Figuera, si hay algunos franquistas, sobre Gil Benomea, si tiene algo a propósito del tema? Bueno, luego se pasó al franquismo, esto era una institución creada por la República y luego, efectivamente, fue un propagandista de la causa franquista que yo no sé si era lo mismo que el Te Viva Rumi, Víctor Ruiz Albeniz, que hablaba en Radio Salamanca, no me acuerdo si este también hablaba o no, pero que escribió muchísimo también en favor de Franco. Ahora, que tuviera algo específicamente sobre las tropas marroquíes, eso no lo sé. Lo que sí que quería un momento hacer un comentario es en relación con una pregunta que hubo sobre si esperaban las tropas marroquíes. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? En un momento dado, una de las preguntas que yo les hice en el año 69, cuando hice aquel viaje de estudios por el RIF, a mucha gente que había luchado, que eran descendientes o que habían ellos mismos luchado con Abdelkrim, les preguntaba, ¿cómo es posible que diez años después ustedes, que se han opuesto al colonialismo español y que han luchado contra estos militares, luego se hayan enrolado en las tropas? Bueno, la respuesta era sistemáticamente, que era por razones económicas, que había mucha hambruna, que había mucha sequía, y es verdad, antes del año 36 hubo años muy difíciles en el RIF y la mayoría de la gente se enrolaba, lo mismo que se enrolan para buscar un trabajo. Ya los regulares habían sido creados en 1911, entonces, bueno, era una manera de buscarse la vida, ¿no?, de buscarse la vida, enrolarse. Ahora, es verdad que muchos no se esperaban que iban a venir a España y que iban a ver los horrores que vieron, ¿no? Yo me he encontrado en el archivo de Alcalá con una carta de un chico joven que dice que les escribe esto naturalmente, las autoridades de las intervenciones cogieron esta carta, la censuraron y no le permitieron que llegara a la familia, pero le decía, cuidado que no os enroléis, esto es un infierno, aquí la gente muere de manera terrible, ¿no? Es decir, esta era una carta de un chico a su familia. Es decir, que no se esperaban lo que era. Ahora, es verdad que eran guerreros, eran mercenarios y todo tipo de… Nada de esperar ellos que… Puede que de parte de algunos dirigentes nacionalistas marroquíes, hay que distinguir entre lo que eran los dirigentes nacionalistas y lo que eran los reclutamientos. Los reclutamientos se hacían en general a través de los caídos de las tribus, que eran gente que recibían subvenciones de Franco y de los militares españoles y no tenían nada que ver con los nacionalistas marroquíes. Los nacionalistas marroquíes, que eran fundamentalmente la gran burguesía de las zonas de Tetuán, por ejemplo, de Tetuán o de las grandes ciudades como Alcazarquivir y otras ciudades, Larache, etcétera, pero sobre todo de Tetuán, esta gente esperaba, en un momento dado, apostó por la República, que la República les fuera a dar cierto grado de autonomía, no te digo independencia, pero cierto grado de autonomía. No se la concedió y luego, después de mucho… Bueno, la prueba es que al principio Franco les veía con malos ojos y desconfiaba de ellos, incluso Abdeljalec Torres, el gran dirigente nacionalista de la zona norte de Tetuán, estuvo bajo vigilancia, bajo… ¿cómo se dice? Residencia vigilada, ¿no? Exactamente, bueno. Estuvo. Porque, evidentemente, luego al final, ya cuando Franco vio, se comprometió a que iba a colaborar con él, entonces le levantó esa prohibición de estar de arresto domiciliario, ¿no? Bueno, pero es decir que esta gente, lo único que le importaba era que les concedieran determinados privilegios y determinadas libertades y Franco se las prometió, lo mismo que la República se lo había prometido, pero Franco se las prometió. Ahora, la mayoría de las tropas no esperaban nada, es decir, que fue, sencillamente, fue una manera de buscarse la vida, de buscarse la vida, es decir, hubo algunos que intentaron hacerles creer que se enrolaban, porque es feo decir yo me enrolo por razones económicas, que se enrolaban a causa de un ideal, que iban a luchar contra el ateísmo marxista. La mayoría no sabía lo que era el ateísmo marxista, bueno, no tenía ni idea. Pero bueno, se lo dijeron, le dijeron a aquellos que no creen en Dios, que son unos, en fin, lo último que se puede ser, ¿no? Los rojos que formaban parte, estaban todos metidos en el mismo saco, que eran generalmente unos personajes que estaban en contra de la religión, ya fuera el cristianismo o el islam. Entonces, algunos trataron de creérselo. Hay un estudio muy interesante de un antropólogo británico que estuvo en una zona, en Marruecos, que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, es un libro que tú me recomendaste, Mimún, ¿cómo se llama este? Sedon, Sedon. Sedon, no vejo. Exactamente, Sedon, que entonces habla de una cabila en la que él estuvo mucho tiempo haciendo estudios y decía, como había algunos que habían llegado a creerse ese discurso, porque Duret, la lucha contra Duret, los rojos, porque eso les magnificaba, les daba otra dimensión a su lucha. Es decir, el llegarse a creer que están luchando por un ideal, que no van allí sencillamente como mercenarios por razones económicas. Pero eso era la minoría, la mayoría era sencillamente para encontrar un empleo directamente, ¿no? Y luego, en relación con esto, yo no había otra… Ah, sí, no, no, yo creo que es todo, ¿sí? Yo voy a también responder. Claro, los nacionalistas marroquíes o tetuaníes, que casi es lo mismo, en determinados momentos piden la autonomía, pero claro, es que ellos tenían un régimen que era superior a la autonomía, el protectorado, técnicamente, si se compara con la autonomía de Cataluña o de Cádiz o de Galicia, era superior en ese momento, porque tenían gobierno propio. Es decir, que, bueno, podían adecuar transformar el protectorado en una autonomía. Es decir, una petición razonable, pero no tuvieron éxito, ni la República, estaba a disposición en el corto periodo en el que las izquierdas gobernaron de, digamos, de conceder esa autonomía, las presiones de Francia, etcétera, etcétera. Así que, estamos con la autonomía, aunque ahora está muy desprestigiada, pero que ha tenido bastante, digamos, predicamento en tiempos no muy lejanos. ¿Por qué se reclutaban? Bueno, cuestiones económicas, profundas. Hay que sobrevivir como sea, por cuestiones de sequía, malas cosechas, que Nimún ha trabajado perfectamente, que está publicado. Hay que tener en cuenta también que cuando, a partir del último periodo de Primo de Rivera y en la República, los primeros años, se pone en marcha todo un sistema de obras públicas, pistas, etcétera, básicamente para asegurarse el control de la población y el territorio, pero que generaba mucho trabajo. Trabajo que se da a la población local, a los marroquíes, que son los que van a picar la piedra, van a perforar colinas, montes, etcétera, van a construir pistas, van a construir puentes, etcétera. Y eso significaba en esa situación, pues, un salario y además una cantidad importante de individuos que dejaban de vivir a la luz de la producción agrícola, de la sequía y a tener un salario fijo. Cuando Azaña comienza a aplicar los recortes en Marruecos, todo eso se viene abajo. Todas las obras públicas aparecen. De pronto, individuos que habían cortado con la tribu, que se habían arracimado en los arrabales de Tetuán, de Astadenador, de Alarache, etcétera, se encuentran sin posibilidad de subsistir. Y al mismo tiempo también eso va a afectar a las tribus que también, digamos, obtenían salarios de las diversas obras públicas que por la cercanía de cada tribu se realizaban. Además, se recortan las unidades militares. La población local abastecía en buena parte a los militares españoles de alfalfa, maraganado, calabacallería, etcétera, etcétera. Hay un empobrecimiento general como consecuencia de lo que ha hecho la República en su versión izquierdista, o de izquierda, o progresista, como queramos llamarlo. Claro, cuando el bienio negro, el bienio progresista o de derecha, llega al poder, es más fácil explicar ahora a los marroquíes que, bueno, que realmente los que han supuesto toda una, digamos, un ataque a las condiciones de vida ya por sí precarias de los marroquíes han sido esas repúblicas ateas, marxistas, etcétera, etcétera. Y después hay otro argumento que no se tiene en cuenta porque a nadie le interesa. Es el tema de la lealtad. Estoy convencido de que hubo una gran lealtad de la inmensa mayoría de los marroquíes hacia los vencedores en esa guerra colonial y que van a cambiar de bando inmediatamente y, bueno, en muchos casos no hacía falta ni hacer un llamamiento para reclutarlo. Ellos acudían a alistarse. Y acudían a alistarse además porque el alistamiento tenía algún aspecto muy moderno, tan moderno que podían ser firmados hoy en día. Además de la prima de enganche, que incluía garbanzo, aceite, etcétera, se entregaba a la mujer, esto es importante, se entregaba a la mujer, y también una parte del salario, me parece que eran dos tercios del salario, se entregaba a la mujer, al tipo que lleva a España, se le entregaba solamente un tercio. Después había también otros regalos como cinco cajetillas de tabaco, etcétera. Todo eso es lo que posibilita que la gente o los marroquíes en edad, digamos, de ir a luchar, se alisten contra cualquier consigna que le pudieran dar los dirigentes de la IPTUAM a los que ni conocían y si conocían no le hacían caso. Entonces son toda una serie de cuestiones que tienen que ver con causa económica, pero causa económica profunda, ¿no? como lo exponía Bihazú aquí, cuando decía que era por el dinero y tal. Sí, no, no, es para comer, es sobrevivir, exactamente, sí. Y después la participación de los marroquíes en actos de brutalidad. Bueno, hemos visto, conocemos de algún cuerpo a cuerpo profesional, podemos llamarlo mercenario, yo prefiero llamarlo militares profesionales, en la medida en que se enrola, que no haya cometido desmanes en la guerra. Es que hasta las tropas canadienses de la ONU, en los destinos que han tenido en África, han cometido violaciones y han tenido que llevarlas allá, y son los canadienses, físicamente educados, civilizados. Eso es con natural, el poder que da la violencia institucionalizada del ejército en una situación de guerra, las vulnerables víctimas, hace que haya una tendencia, no voy a decir natural, pero una tendencia muy fácil para cometer esas brutalidades. Eso lo desarrollaré un poquito después. Los anarquistas, por ejemplo, hacían más hincapié en la brutalidad de los binarios que los regulares. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, claro, es cierto, muchos marroquíes cuando llegan a la península y ven la guerra, dicen, caray, esto no es lo que yo he venido. Pero, ¿y los jóvenes europeos que se alistaron en la Primera Guerra Mundial para luchar por la libertad? Como origen como chistes. A las dos semanas empezaban a decir, oiga, yo me quiero volver a casa. Y muchos llorando. ¿Por qué no va a pasar con los marroquíes que luchan en la guerra civil lo mismo? No es nada distinto. A veces perdemos, digamos, la perspectiva, no lo contextualizamos en procesos más globales. Voy a añadir algo en el mismo tema. La pregunta sobre las razones políticas es muy interesante, porque las causas económicas las conocemos, pero las razones políticas, los franquistas que llevaron el golpe del Estado a partir de Marruecos, la primera cosa que empezaron es negociar con los dirigentes del movimiento nacionalista para ayudarles a reclutar después los marroquíes. Porque tú le has dicho, lealtad. Lealtad primero de las autoridades, al movimiento nacional, franquista, que se llamaba. Una propaganda de parte de la autoridad marroquí. Y tenemos el ejemplo de la zona oriental, Soleimán al-Khtabe, este primo de Abdelkrim al-Khtabe. Y él que hacía la propaganda con los caídos y todo el mundo, era para ir a España a luchar. Y después la propaganda contra la gente no la entendía mucho, pero entendía que su jefe era a favor. Y ya es algo. Y lo hacían. En Tituán, llevando los primeros meses negociando con Abdelkhalo Torres, con otros, el apoyo. Y ellos pedían, salía el tema de la autonomía, salía el tema, considerles algo. Y hubo un trato así, que van a dejar libertades y tal, contraparte, apoyarlos. Y cuando empezaron a apoyar la autoridad marroquí oficialmente, incluso el Jalifa, vuelve una guerra de marroquíes. Que las autoridades marroquíes dicen que es legítima, algo legítimo. Y después las razones económicas estaban ahí, las sequías y tal. ¿Sultán no legítimo la guerra? ¿Cómo? Bueno, no, no, Sultán no, no, el Jalifa, yo he dicho el Jalifa. Bueno, bueno, el Sultán hizo una declaración bastante tibia, según la izquierda española en aquel momento. Una diciendo que lamentaba mucho esta guerra y que no permitía que sus súbditos se enrolasen en ejércitos extranjeros y que se pusiera mal con un Estado amigo. Claro, se estaba refiriendo al Gobierno de la República, ¿no? Bueno, pero una declaración, pero no tenía ningún poder. Hay que tener en cuenta que el Sultán era una marioneta en manos de la autoridad francesa y no tenía ninguna libertad en absoluto. Es decir, que hacía lo que le mandaran. Entonces hizo esa declaración, por el principio, porque había que hacerla, pero realmente una declaración muy suavecita. Es evidente que, bueno, como se ha dicho aquí, que las causas del reclutamiento masivo estaban un poco en la estructura del protectorado, que era una estructura que tenía una base sobre todo muy militar. A ver, vamos a ver. Después de la guerra del RIF se crearon las intervenciones militares. Era un sistema de intervenciones en todo el territorio, que se dividió en varias provincias, ¿no? Pero en la que había un interventor a nivel comarcal, un interventor a nivel regional. Y que estos eran los que tenían el contacto directo con los CAIDES. Y este sistema fue el que favoreció muchísimo el reclutamiento. Porque entonces el CAID, con quien tenía una relación más directa, era con el interventor militar de su territorio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos, cuando llegó la República, hubo algunos cambios en los jefes superiores del ejército. Pero no en los que a nivel de comandante, a nivel de capitán, a nivel de teniente coronel, siguieron los mismos. No hubo realmente cambios. Entonces, estos eran los mismos que se instalaron en la época, al final de la dictadura de Primo de Rivera, seguían siendo los mismos. La creación de intervenciones militares, que fue obra del general, de que luego sería más tarde general, después de la conquista de IFNI en el año 34, el CAPAZ, entonces era coronel CAPAZ. Bueno, y sería obra de CAPAZ. Y este fue el sistema instaurado a partir de 1928 por CAPAZ, en todo el RIF de intervenciones militares, que era delegado de Asuntos Indígenas. Fue lo que hizo realmente y la facilitó el reclutamiento de Marruecos. Pues, importaba más el Jalifa que el Soltán, en la zona del norte. Y el Jalifa parecía de acuerdo con los franquistas allí, negociaron muy bien. Antes de Becbeter, ¿no? Nosotros diríamos que el reclutamiento fue masivo a principios de la zona española, pero luego fue también bastante potente desde el plan antes. ¿Francés? Sí, sí, sí. Pero en total la zona francesa es 7.000 o 8.000. No sé, en la zona francesa hubo dificultades, pero había agentes, agentes. Yo me he encontrado con noticias. Eso en los archivos franceses, en los archivos del Ministerio de la Guerra, el Ministerio de Defensa, en Vincennes, en el archivo del ejército de tierra de Vincennes, con montones de documentos de gente que habían sido, porque estaba prohibido el enrolamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Había toda una serie de agentes, incluso mujeres, que eran agentes del enrolamiento, del reclutamiento. Y entonces se aproximaban a IVNI, estaban en el territorio cercano ahí, y luego tenían una serie de contactos que les hacían pasar clandestinamente al territorio. Y les daban unos papeles, que eran unos papeles como que no venían de la parte francesa, sino que eran de IVNI, del territorio de IVNI, sin serlo, les daban papeles falsos para facilitar su reclutamiento. Y entonces estos hubo, en fin, con ciertas dificultades, pero los hubo. Luego, aquellos que atrapaban, que los cogían, pues entonces estos eran los que llevaban, luego les ponían ante un tribunal, y entonces estos, yo los que me encontré en Vincennes, eran aquellos que habían cogido, los habían vuelto de permiso o lo que sea, y los habían cogido, y entonces les habían llevado ante un tribunal, y entonces declaraban cómo había sido reclutado, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante ver los sistemas que se… Había toda una serie de agentes reclutadores en el Marruecos francés para facilitar el reclutamiento. Había un puesto de enganche en Goulimín. En Goulimín, exactamente, sí, sí, sí. Estaba al lado de IVNI, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas podemos pasar al café. Y como somos tan pocos, están todos ustedes invitados, ¿no? No, no. Gracias.